Continuamos con más información. La cárcel municipal hace parte del patrimonio arquitectónico del municipio, como una muestra de un momento histórico de la arquitectura nacional y regional. Este es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. La cárcel del Circuito Sonsón se encuentra situada en la Carrera 7 con Calle 12, Barrio San José. Fue diseñada por el arquitecto belga Agustín Govarts. La fecha de su construcción se establece entre los años 1920 y 1930. Este es un escenario muy importante, sobre todo para el tema de la arquitectura. Está elaborada en adobe y tiene una simetría muy bonita. Al igual también tiene unos ventanales y lo que hace parte también de la puerta principal está en un terminado en forma como de ojiva. Y los acabados también de los ventanales son con hierro forjado. Al interior se encuentra integrado por bareque. Hay 12 celdas, digamos que en la actualidad está en hacinamiento los que se encuentran allí presos, porque se tenía referencia para alrededor de unos 71 personas que estuvieran allí y en la actualidad hay aproximadamente más de 200. Allí también hay una capilla, una capilla que es en honor a la Virgen de las Mercedes. Allí también los presos tienen una sala dedicada a todo el tema educativo y también referente a las artesanías con el tema de la madera. Es un espacio también, pues digamos, pequeños espacios que ellos tienen para todo el tema, digamos, de dispersar un poco la mente y de integrar otros tipos de oficios a sus quehaceres. Este lugar es un referente significativo para los sonzoneños ya que es un ícono de arquitectura e identidad urbanística. Esta cárcel se diseñó, como les contaba, desde 1920 a 1930 más o menos y hay algo importante y es que fue, digamos, que una época o un periodo en el que se denominó como la actualización o la renovación de la arquitectura en Colombia. Entonces, ahí, digamos, entró la fachada de la cárcel que muchos, digamos, piensan que no debería ser cárcel sino que debería ser, digamos, un espacio cultural o un espacio dedicado para otro oficio pero, digamos, que en la actualidad, pues, se encuentra destinada precisamente a que sea cárcel como fue desde un principio denominado en el tema, digamos, de estructura o de definir el uso del suelo de cada uno de los espacios que aquí fue, digamos, donde se determinó la construcción de la cárcel del municipio. Una invitación a que aprecien este arte o este bien de interés cultural que tenemos en el municipio de Sunzón que es tan bonito y tan representativo de los sunzoneños y que además de este visiten también lo que es la fachada o que visiten el cementerio que también tiene una arquitectura muy bonita diseñada por este arquitecto belga tan importante en la historia de Colombia. Aunque es un lugar cerrado al público por ser la cárcel municipal la invitación es a observar cada detalle de su fachada e investigar un poco sobre su estilo e historia.